¡Suscríbete al canal! ¡Gracias Juliana! Por primera vez en la historia de Colombia, una mujer ganó una medalla de oro a nivel mundial en natación de carreras. Se trata de Virginia Olano, quien a sus 65 años se colgó dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce. Es la principal competencia que uno puede tener, allá sí realmente encuentra uno las competidoras y realmente la parte de la adrenalina es una delicia. Obviamente es asustador porque pues tiene uno mucha responsabilidad. ¡Ahí va! ¡Agua, verde! Claro. Y es que Virginia nadó 400 metros en 6 minutos y 9 segundos y poniendo un nuevo récord suramericano. ¡Vamos! Pero no solo eso, también logró llevarse por delante a las favoritas de Japón y Ucrania. Entreno, pues hago ejercicios, patada, abrazada, piques, entrena uno mucho. El triunfo de esta deportista significa más que un logro, un empoderamiento de la mujer sin importar su edad. Y no hay límites. Y son precisamente estos futuros campeones quienes la motivan para seguir compitiendo sin importar su edad. Y emocionante porque ella es una gran persona, ella es una granada, siempre lo será. Porque, como reza el dicho, nunca es tarde y en la vida nada es imposible. Uno lo que sueña, él lo puede hacer.